Lo hemos visto en todo, con Bailey, con Moinello, en los grandes canales, y dije, ¿qué le voy a preguntar realmente si ya le han preguntado de todo? Ya lo ha contado todo. Y tuve que estudiarlo, tuve que meterle adentro, tuve que ir a la profundidad de su vida, tuve que escarbar en sus secretos más guardados, y de eso vamos a estar conversando. Aquí está Julio Iglesias Jr. en nuestro chocón. ¡Venga! Ahí sí hay pinta, ¿eh? Ahí sí hay pinta. Gracias. ¡Venga! ¡Al fin se ve! Muy bien, muy contento. Encantado de conocerte. Yo encantado de que me hayas concedido la oportunidad. Por favor. Porque te he visto en muchas entrevistas, y casi siempre son con personas, o que son periodistas, o son presentadores, y lo primero que te quiero decir es que yo lo que soy es un conversador. Como yo. Yo no, es decir, esta no es una entrevista, más bien es una conversación. Perfecto. Para que quede claro. La primera pregunta que te quiero hacer es esta. No te choca que en todas las entrevistas que vas, dediquen, si la entrevista dura 30 minutos, dediquen 20 minutos a hablar de todo, es decir, de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de tu abuelo, y al final te digan, bueno, ¿y tú? ¿Eso no te choca? No te jode. Me ha pasado. Coño, chico. Pero tampoco te creas que me molesta. Yo sé que vengo de una familia muy numérica, una familia que es, que la gente quiere saber, que la gente quiere comentar, y eso es normal, no es una cosa que me moleste, para nada estoy, estoy bien. ¿Te va bien con eso? No pasa nada. No pasa nada, tío. No pasa nada, tío. Ahora, te pregunto, tu abuelo fue una persona con mucho fuego viril hasta sus últimos años de vida. Sí, señor. Un conquistador increíble. Recuerdo una entrevista que vi de él. Un disparador. Un disparador. Vi una entrevista de él con un tronco de mulata, era un ébano que tenía a su lado, y yo me quedé así, yo dije, ese es el tipo que yo quiero ser. Le dicen, ¿y qué edad tiene? Y andaba por los noventa y tantos, y ahí estaba, el cañón. Bueno, tu padre es conocido, por supuesto, porque también es otro disparador de él. Son nueve hermanos ustedes, ¿no? Uh, hay que pensar. En total. Bueno, lo reconocido. Son nueve. Nueve. Nueve con mis hermanastras, bueno, de mi padre, ¿no? No, es que estoy hablando de mi padre ahora solamente. Mi padre, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Mi padre, ocho. Que tú sepas. Sí, ocho, sí, sí, sí. Ya está. Y tú heredaste eso también del disparo, mantienes ocultas tus conquistas, ¿qué volá contigo? No, yo soy un tío tranquilo. No, mírame a los ojos para decirme que eres un tío tranquilo. Tranquilísimo. Vamos, 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 que te diría que era una conversación. Esto no es Univision, ni es Telemundo. Allá fue la entrevista seria. La entrevista seria fue con Mojinelo. Aquí vamos a conversar. Yo tuve mi época. ¿Ya te recogiste? Hombre, yo llevo casado ya siete años. Bueno, pero eso en tu familia no ha sido ningún impedimento. ¿Para qué? Para tener fuego, para... Ah, no, que me gustan las mujeres mucho. No, no, por supuesto. ¿Y los hijos? Eso todavía no, fíjate. Vienen con el tiempo. Con los de mi hermano tengo suficiente. Ok, y te pregunto, ¿entre ustedes hay algún reto para romper algún récord que haya puesto su padre? ¿Se han planificado tener nueve, diez? No. ¿Pagamos como papá? No, no, eso no. Enrique creo que no quiere tener más. Ya. Enrique creo que no quiere tener más, por ahora. Es lo que me ha dicho hace media hora. Y tú no estás apurado. Y yo no estoy apurado. Hombre, no quiero llegar a los, a los, como mi abuelo que tuvo unos a los ochenta y cuatro años, ¿no? ¿Ochenta y cuatro años? Dos tuvo. Yo le digo a Lili por eso también. No nos apuremos. Mira al abuelo a esta gente. Sí. Ojalá y llegara a los ochenta y cuatro. Esta es tu esposa, que es una mujer bella. Ah, muchas gracias. Bella, de verdad. Oye, la gente no sabe, la gente no sabe que tu esposa es belga. Sí. ¿Y cómo te entiendes con ella? Complicado. ¿Cómo son los belgas? Complicado. De belga, ¿no? Fíjate que mi mujer habla inglés. Ok. Entiende todo el español. Ok. Pero, ¿de dónde es ella? Es de la zona de Amberes, que es una zona donde se habla un idioma que se llama el flamenco. No es el flamenco español. Ok. Sino es un tipo de holandés. Y cuando se molesta, se va para ahí, ¿no? Cuando se molesta, se va para ahí. Es súper complicado. No entiendo ni una palabra. Conozco tres palabras. Pero no se parece, no tiene nada que ver con el español ni con el inglés. Es completamente, es otra cosa. Entonces es complicado a la hora de entenderlo, ¿no? La gente no sabe que tú tienes habilidades como handyman. Sí. Eso no te lo han preguntado, ¿no? Sí me lo han preguntado. No me lo han preguntado, pero yo lo he contado. Tú lo has contado. Yo lo he contado. Es decir, yo no te veo con un martillo y un taladro caminando. Bueno, bueno, sí. No me ves con un martillo y un taladro. Plomero. Carpitero. Que lo haces tú. Lo hago todo yo. Soy un jardinero. Soy un jardinero. Yo limpio mi casa. Yo limpio los baños de mi casa. Yo hago todo. A mi casa no entra nadie a hacer nada. Lo hago todo yo. Todo menos cocinar. Cocinar no se me da bien. Pero espera, 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 espera un momento. Tú mismo, es decir, tú no tienes nadie que te haga la limpieza. Nadie lo hagas. Pero es porque a ti te gusta o por eso que no quieres que nadie entre. Porque nadie lo va a hacer mejor que yo. Ahí está. Es lo mismo. Yo no sé cómo están las mujeres ahora afuera. Ese es el hombre que todos hemos pensado. No, no, pero es que no lo digo en broma. Es que lo digo en serio. No, coño, que yo lo sé. A lo mejor la gente puede pensar. Este se está tomando un parón. Oye, yo lo he averiguado. Yo una vez fui a poner un cuadro en mi casa. Puse un taladro y me llevé la tubería acá. ¿Ah, sí? Dije, aquí voy. O sea, aparte, formé un... Me puse todo... Una vez yo fui a pintar... No eres handyman. Yo soy... Mira, ¿sabes qué es esto? La única vez que fui a cambiar una bombilla. Cambiando una bombilla. Me llevé esta vena. ¿En serio? Y estaba con el hermano de este que no puede ver sangre y se desmayó él. Y yo, ¡ay! Y me desmayé yo. Tú tenías que haberme visto esta mañana a mí, subido a cuatro palmeras de mi casa cortando cocos. Pero ¿sabes cómo me subo, no? A pelo seco. Me subo así con un machete, con un machete en la boca. Si te cogen los paparazzi en eso. ¿Tú te imaginas una foto? Oye, sería... Así está. No, pero es buenísimo. No, pero ¿tú te imaginas a qué hora fue eso? A las siete de la mañana. A que te tildan... Sí, pero eso no lo saben. Si te cogen los paparazzi, ¿qué noche debe haber tenido el hijo de Julio Iglesias que terminó trepándose en una mata de coco? Con un machete en la boca, tumbando coco. No, pero eso es la típica cosa que hago yo, ¿no? Estoy un poquito loco. Mi mujer se piensa que estoy un poquito loco. Porque me ve limpiando los cristales, subido a una cuerda, yo qué sé qué. Pasando a la aspiradora, pero me gusta... Soy un poquito maniático. Me gusta tener todo muy ordenado. Es igual que yo. Y no sé si eso es bueno o malo, porque hay momentos donde te come un poquito la cabeza, porque te gusta tener todo tan bien que molesta un poquito a mí. A mí todo me gusta tenerlo donde va, lo que pasa es que me hace falta alguien que lo ponga, a ver, pero que todo me encanta. Tú abres una cabeza a mí y lo mismo es un pullover, con un casoncillo, un plasmedia, siempre las tengo de pareja, es un desastre. Y cuando leí eso dije, este tipo limpia su casa y todo. Sí, sí, pero todo. ¿Y cómo se te da eso con la composición, con el arte, con la mecánica? Yo tengo tiempo... Ah, se te ha olvidado eso, que también soy mecánico. Tú mismo arregla tu coche. Sí. Pero eso no viene de algo de allá, de la sangre de Galicia, que no quiere gastarte un peso... Eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que soy una persona que me gusta aprender, me gusta hacer las cosas yo mismo, porque me siento contento cuando lo termino. Digo, fíjate lo que he hecho. Fíjate lo que he hecho nunca... Porque yo empecé mirando a mi mecánico. Mi mecánico son todos amigos míos, todos cubanos en la 27. Son todos amigos míos. Tengo que ir. Todos son amigos míos. Tú tienes muchos amigos cubanos. Casi todos amigos son cubanos. ¿Qué es lo que más se te ha pegado de los cubanos? El habla, mi hermano. La habla. Claro, a mí cuando me dice mi amigo, oye, Julito, vámonos para allá, para acá y vamos a dar una vuelta. Te vamos a dar una vuelta y te digo, oye, vamos para acá y allá, mi hermano. Sí, pero tú eres buen imitador. A ti se te da muy bien la imitación. Se me da bien siempre, sí. Y de verdad, estuviste en España, en tu cara me suena, y quiero compartir con el público alguna de las fotos que tenemos. Mira. A ver. Amy Winehouse. Sí, claro. Cuando yo vi esto dije, pero no es él, no es él. Y me dijeron, sí, 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 es él. Sí, sí, yo. Esto también te lo produces tú solo. ¿El qué? Esto o alguien te maquilla. No, alguien te maquilla, lo que faltaba ya. No, no, tranquilo, que yo tengo este aquí que se maquille él solo. Ah, sí. No, no, eso es complicadísimo. ¿Sabes cuánto tiempo tardábamos en cada caracterización? ¿Cuánto? Pues a veces había una... ¿Caracterización? Dale. ¡Caracterización, cojones! Ahí está, como tú quieras. La madre que me parió. Ah, que se traba eso. A veces tardábamos ocho horas. ¡Cúchame, Italia! ¿Ocho horas? Había caracterizaciones... Coño, ya no jodamos con esas palabras. Dí maquillaje ya. Maquillaje que duraba noche horas. Aquí, Carlito, Carlos Marrero, que tú lo conoces, un excelente actor, que hace muchos personajes, se maquilla en 20 minutos para Tron y enseguida tiene que maquillarse para Yello Vargas, que es con la cara en 20 minutos. Él solo. Pero lo que este no es eso. Es que yo lo descubrí maquillándose para un personaje que se llama La Pipi, que es una española, solo y no había nadie aquí. Y él solo se pintaba las cejas, se pintaba esto y estaba vestido de varón. Sí, sí, sí. Y llegué y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, no, aquí maquillándome para un personaje. ¿Y qué problema hay? No, no, hay ningún problema. El problema es que no había cámara ni nada. Era él solo. Solo, solo. Se le iba a haber pegado de Alex y Valdés también, que, ¿sabes? Tiene un personaje que lo hace en su casa, se llama Nereida, y se pone tacones, aunque no sale para ser el personaje. Y es porque se tiene que meter dentro. Qué bueno, qué bueno. Qué crack. Yo quiero hacerte preguntas que quiero que tú me saques de duda antes de hablar de tu concierto y todo. Las que quieras. Es cierto que Michael Jackson durmió en tu casa. Sí. ¿Eso es verdad? ¿Verdad? En los años 80. Te puedo decir el año. Ahora mismo, porque yo llegué a Estados Unidos en 86, sería en el 88, 87. Así que lo tuviste ahí. Sí, bueno, el amigo de mi padre, igual que Dayana Ross, porque Dayana Ross era muy amiga de, o es muy amiga de mi padre. Dayana también durmió ahí. Obviamente, sí. No, no me mire así, coño, pero qué tienes que ver, si eso es una casa grande con muchos cuantos. No tengo ningún problema con eso. Ahora, ahora, te quiero preguntar, si tú fueras a quitarte de España algo para traer, es decir, algo muy, muy preciado para ti, de España, y traerlo para Miami, y quitarle algo a Miami, llevárselo para España, ¿qué sería? Tiene que ser una sola cosa. A mí me gustaría traerme aquí a mi Real Madrid. Ok, te gusta el fútbol. Me encanta el deporte. Ok, ¿y qué te llevas de aquí? ¿No te va a llevar a los Marlins? Aquí me llevo la calle 8 entera. ¿Toda la calle 8? La calle 8 entera. ¿Con croquetas y todo? Con croquetas y todo, para ir a Madrid ahí. Sí, quitamos la castellana y ponemos la... ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a quitar la castellana? ¿Cómo tú vas a quitar la gran vida? Para variar, para variar. Esa manquilla de museo de jamón bajando por ahí. ¿Cómo tú vas a quitar? ¿Te gusta el jamón? A mí me encanta Madrid. Me voy a Madrid. Ahora ya sé que más nunca voy a poder ir cuando estoy trabajando aquí. ¿Te puedo contar una anécdota muy graciosa? ¿Cómo no? Y tú también. El otro día estamos en mi casa con un amigo, yo soy vegetariano, ¿no? Y abre la nevera, ahí le tienes, ese de ahí. Ok. Eduardo, abre la nevera y me dice, Julio, por cierto, ¿dónde está el jamón? Y digo, jamón. No, no, en serio, Julio, ¿dónde está el jamón? Y digo yo, jamón, pero tú crees que todo el mundo... Pero dime tú que español no tiene jamón en la nevera. Y digo, pues, yo creo que soy el único. Pero no se lo creía que no tenía jamón. Era como que todo el mundo en el mundo entero tiene jamón. Y digo, no, aquí no hay jamón. Y tenía comida, tenía justamente... Yo como poco, ¿no? Bueno, ni poco ni mucho, lo normal. Pero tengo comida para mi perro, mi perro come una comida especial. Y este decía, este tiene más comida para el perro que para él. Ahora el perro coma está mejor. Mejor que yo, seguro. A mí me está diciendo la producción que esta invitación fue genial y queremos compartirla con el público. Aquí es Tina Turner, ¿verdad? Sí, esa es Tina Turner. Esto también fue en... Esto también fue en Tu cara me suena en España. Eso hace ya bastante tiempo, ¿eh? Sí, pero cuando... Mira la cara de todo el jurado, boca abierta a todo el mundo. Estuviste en un reality o en un programa de concurso que era El Clavado. ¿El Clavado? ¿Qué es eso? En una cosa, es decir, nosotros decimos Clavado. El programa se llamaba Splash. Sí. Que era... Eso no me gustó, fíjate. ¿No te gustó? ¿Pero por qué? Porque no te gusta El Clavado. No, porque... Fíjate que yo no sabía clavar. Yo pensé... No eres buen clavadista. Me parece que no soy buen clavadista. Sí, porque tú veas que eres bueno en las herramientas y no eres buen clavadista. Yo pensaba que... ¿Practicaste antes de ir o fuiste directo? No, yo dije, seguro que se me va a dar bien esto. Hay veces que uno piensa que la va a clavar y no... Yo pensé que se me iba a dar súper bien y llego ahí y digo yo, ¿y esto qué es? Se me dio fatal, se me dio fatal. No se me dio bien. Es decir, ¿te encantan los programas de participación? Sí, pero ahí se me dio bastante mal ese programa, fíjate. ¿En este? Sí, pero... Encima, duré muy poco. Creo que duré solamente una semana. Yo solo, cuando lo meto en un reality, lo suelo ganar. Y el titular ese que dice, ¿no la supo clavar? Es decir, ¿cómo fue lo del titular? ¿No la supo clavar? No lo leíste. ¿No leíste? No. Bueno, no lo voy a poner así. ¿No lo supe clavar? No, no salió nunca. Se queda diciendo, ¿cómo salió ese titular? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde estaba? Oye, quiero hablar de este concierto que tienes ya a las puertas. Sí, la semana que viene canto aquí en mi ciudad de Miami, porque digo mi ciudad porque crecí aquí. Y nada, en el Flamingo Teatro. Flamingo Teatro y bar a las 9 de la noche, viernes. Si Dios quiere, no viene este huracán que nos está medio... Pero es ahora. No es mañana, la semana que viene. El huracán va a venir o no venga, vas a cantar. Hombre, yo canto... El huracán va a pasar el domingo, las 4 lluvias que va a caer, con los dos vientos esos, que no va a pasar absolutamente nada y vas a poder dar tu concierto. A ver si es verdad. Estoy seguro. De hecho, espero que sí, campeón. Que no, que todo esto es mentira. Todo esto es para que la gente compre un dipo. ¿En serio? Te lo estoy diciendo yo. No, hay 16 curvas, pero a esta gente le hace falta decir que compre... Y nosotros, que lo que nos hace falta es algo para entretenernos, estamos abarrotando, comprando tablas y haciendo cosas. No, ya lo he visto. Que no. La gente se vuelve loca, pero bueno, es bueno estar preparado también. Claro, sí. No, pero teniendo un tipo como tú en la casa, no hay problema. Bueno, lo hago yo. El problema es un tipo como yo. Vas a cantar en inglés, en francés. Canto en inglés, francés, español. En italiano. En italiano. Pero en este concierto voy a cantar mucho en español. Porque voy a cantar a toda la gente latina que vive aquí en Miami. Ok. Y entonces, es importante comunicarme. Hace poco canté en South Dakota. Ok. Y no había ni un latino en el público. Había un dominicano ahí atrás que le dije, eres dominicano, hay uno. En mi concierto. Pero cantaré mucho en español. Tu segundo nombre es José. José. Pero te lo quitaste. Yo nunca me lo he quitado. Para, pastora. Para un momento, que esta parte sin mi interés. A mí nadie nunca me ha llamado Julio José. Solamente la presa en España. Pero no te lo quitaste. No me lo quité. Pero no te gusta que te digan José. No me gusta que te digan José. ¿Y qué tienes en contra de los José? No tengo nada en contra de los José. Pero no me gusta el Julio José, Iglesias. ¿Y si te hubieras puesto José Julio? Peor todavía. Se me hace muy largo. Tienes algo en contra de los José. Pero me gusta que me llaman Julio porque mi familia me llama Julio. Mis amigos me llaman Julio. Me llaman Julio o Julio Junior. Pero José me ha llamado solamente la gente, la prensa en España para diferenciarme de mi padre, parece ser. Pero yo soy Julio. Pero cuando hablas de los José, hablas como que no me gusta José, nomás como si un José... Yo me llamo José Carlos, ¿entiendes? Me jodió mucho que era José. Y yo le voy a preguntar por qué José así. No, José, no quiero que sea José. Pero que no tiene nada que ver con el José. Que lo que no me gusta es Julio José, porque me parece como telenovero. Pero ya no te es José Julio, José Julio. José Julio, coño. Pero parece como de telenovela. No sé, no me gusta. Bueno, sí, ya que es muy largo, Julio José... Julio José Iglesias Junior. Es como, parece que para decir tu nombre hace falta media hora. No me gusta. Más grande. Me gusta Julio, Julio Junior, boom. Yo también voy a quitarle José. Ya, José N. José. Yo soy Carlucho. Carlucho. José Carlucho. Carlucho es chulo, ¿ves? Sí. Carlucho me gusta. Sí, Carlucho está bien, pero José Carlucho, ¿por qué? José no. No, José no. Aparte me lo dio el libro de Julio Iglesias. Pues José era una mierda, lo acabaste de decir aquí. Es una mierda. Así mismo, no es mal. Vas a cantar canciones de tu padre ahora. Canto muchas canciones de... Canto desde La Vida Sigue Igual hasta Momentos, Abrázame, Hey, Me Olvidé de Vivir, Natalí. Canto muchas canciones de mi padre porque son canciones que llevo en la sangre. En ese programa también imitaste a tu padre. Sí, señor. Aquí tenemos imágenes de ese momento. Y tengo también en el chat... Ah, ¿quién sabe por tu edad? ¿Qué edad tengo yo? Sí. Menos D y más D. ¿Edualdo, decimos la verdad o decimos la mentira? Dicen que entre 45 y 47. ¿Coño, este eres tú o es tu padre? ¿Eso es yo? Yo tengo 46 años. ¿Sí? 46. ¿Y para qué te escondes para decir eso? ¿No me escondí yo? Yo tengo 47 y parezco tu abuelo. ¿Y para qué te escondes para decir eso? Yo pensé que iba a decir otra edad. Yo tengo 46 años. Me has hecho sentir mal. Y aparte, nunca me he subido una mata de coco, nunca me he arreglado una bicicleta, no ser un carro y en fin. Oye, cuando vas, cuando estás en, qué sé yo, estás de gira o estás en funciones, ¿extrañas Miami al mismo tiempo en Miami, extrañas España o ya como que rompiste con eso de extrañar los lugares? No, a mí me encanta, a mí me encanta venir a mi casa, a mí me encanta llegar aquí a casa. Pero no te creas que cuando llego a España también me siento muy en casa. España es muy especial. Sí, porque me siento muy español al mismo tiempo, sé que llevo aquí 35 años en este país, en esta ciudad. Viví casi 10 años en California, que también me gusta mucho, por cierto. Pero, pero, pero España es muy especial. ¿Eso de andar en cuero por la casa es una costumbre española o es de aquí de Miami? ¿Quién anda en cuero por su casa? No te he dicho que tú andes en cuero. Eso de andar en cuero. Sí, en cuero es desnudo completamente, ¿no? Sí, eso es de España o es de... ¿Tú crees que sea una costumbre que es de España? Cuando una suegra se molesta con un yerno porque anda por la casa en poca ropa... En pelotas. Debe ser porque son más españoles o más miamenses. Uy, buena pregunta. ¿A ti no te pasa, eh? Yo no voy desnudo porque no me gusta... O sea, voy en calzoncillos. ¿Que eso no es en cuero delante de la suegra? No, en calzoncillos no, en calzoncillos estás tapado. Ustedes los españoles están tan adelantados. Imagínate tú que a la abuela y Lili yo le saca con esta barriga en calzoncillos a las 2 de la mañana. ¿Qué tú crees que vas a decir? ¡Es carajo ese gótalo! ¿Usted es normal? No, no, no. A mí me gusta andar en casa en calzoncillos, eso sí. ¿No más? Incluso a la palmera me subiste en calzoncillos. ¿Tú viste calzoncillos? En calzoncillos. No, que no pasó. Yo me imagino esos muslos pelados de haberme subido en calzoncillos. Es una locura. Aparte, hay gente que a cualquier edad se puede dar el gusto de andar por la casa. Yo ando con una bata siempre bien tapado. ¿Tú pasas frío? ¿Cómo? ¿Tú eres de los que duermes, pones el aire muy frío en tu casa? Sí. ¿A cuánto lo pones? Mucho. Tú no lo pones. Y mi mujer se cabría conmigo, se paga conmigo porque me dice, ¿lo podemos bajar a 77? ¿Te importaría? Y es una pelea continua. ¿Por un grado? Por un grado. Lo mismo me pasa a mí. A mí Lili me pelea. Y no te puedo decir lo que pago de luz. Casi estoy viviendo para la luz. Porque lo pongo directo, no de eso que se dispara. Porque a mí me gusta frío. ¿Y te pones 50 grados en el termostato? Pones 50 y cuando se enfría mucho... ¿Y no explota la máquina? ¿No? Para nada, para nada. Para nada. Pero sí, es que... Yo nunca había escuchado 50, te lo juro. Escucho 69, 68. No, no, 69 yo también en casa. Lo ponía antes, lo ponía antes. Antes lo ponía antes. Ahora ya estoy yo. ¿Qué pa' qué te voy a engañar? Además, que es lo único, además, es lo único, lo único que puedo tocar en la casa. Y además está prohibido tocar es el aire. Ahora, la pregunta del millón. Con ese tanto frío, el pito no se te pone... Igual si lo tuviera en 79, el frío no hace nada ahí porque eso es un defecto de fábrica que vino así. Y con eso, hablando de pito, te oí decir en un programa que tu familia tiene algo característico con lo que son los repertorios. Y con lo que son las canciones. ¿Tú no te has salido de ahí? ¿Te has quedado ahí en el pote? Te iba por otra lado. La viste pasar. Y yo así, mira, se acomodó aquí. Y yo que digo, ahí viene. Mira qué foto más bonita esta quiero mostrarte. Sí. ¿Te digo el año? Eso es el año exactamente. Eso debe ser el año 86. En Indian Creek, la primera casa que tuvo mi padre aquí. Nosotros en esa época todavía vivíamos en España, pero al año, año y medio nos vinimos a vivir acá. ¿Y eso es aquí? Eso es aquí, Miami Beach, sí, en Indian Creek. Has cambiado mucho ahí. Yo te enseño una foto mía del 86 a esta. Parece que me ha pasado tres guerras mundiales. Tú estás muy o menos en el igualito. Yo era, yo era, yo me parezco, yo no sé lo que, yo parezco a un chico, un niño de... ¿De qué? A ver. No sé. Déjame ver la foto. Déjame ver la misma foto. ¿A quién te parece ahí? Me parezco como a Kung Fu. Sí, como un niño de Karate y toda esa historia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo igual, yo me parezco a Kung Fu, pero a Kung Fu Panda, el oso que es lo que más tengo. Oye, siempre ha estado en el candelero, pues que si hay rivalidades en la familia, todos esos temas, y qué sé yo, eso, que si los celos profesionales, y qué sé yo, a mí esas cosas realmente lo dejo para los programas que se meten en eso. Pero yo siento de ti que era un tipo muy familiar y muy chévere, un tipo, tú sabes, y estaba en el roster de las preguntas, y yo no puedo preguntar esas cosas ni me voy a meter en eso porque ese no es mi tema. No, pero te lo puedo contestar. No, no, pero que no, que no, que no, que no me interesa eso, te lo juro, yo no tengo lío. Pero a mí me parece que tú eres un tipo súper nice, súper buena gente, tú sabes, creo que tú no vas de eso. Calucho, yo te digo la verdad, yo he tenido mucha suerte en la vida. Vengo de una familia estupenda, una familia de artistas, los hombres, ¿no? Las mujeres también, pero a su... En lo suyo. En lo suyo, exactamente. Y me siento comodísimo haciendo música porque me gusta, de verdad, si no haría otra cosa, si no sería full time jardinero o full time electricista. Me gusta cantar, me gusta entretener, me gusta hacer a la gente contenta. Y ahora con este show que tengo de Timeless, que puedo cantar esas canciones que yo crecí escuchando cuando era muy pequeñito, esas canciones que a la gente les llega al corazón de verdad, ¿no? Y esas letras tan bonitas, y eso me satisface muchísimo. ¿Tú crees que tiene que ver, toda la infancia tuvo que ver el crecimiento con esas canciones, con lo que hoy hace? No lo dudes. El hecho de yo viajar con mi padre de gira cuando tenía 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y verle encima de un escenario cantando, la vida sigue igual, abrázame. To all the girls. Todas esas canciones que se te quedan a ti en la mente y que ahora tengo la oportunidad de cantarlas, que es maravilloso porque imagínate, con 46 años, poder cantar esas canciones tan bonitas y que las traiga a la gente, esos recuerdos de cuando, la primera vez que vieron a mi padre, en los 80, en los 70. Eso es muy bonito, me encanta, me encanta. Pero venir de ahí debe ser bien, debe ser bien tocado, es decir, venir a ver que estoy aquí porque me viene no solo por la sangre, sino porque crecí con eso. Crecí con eso. Porque me enamoré de algo que vi que hacía, además, mi padre. Claro. Está súper bien. Sí, sí, sí. Y hoy me paro en el escenario a hacer un show, a cantar canciones, que de niño vi al mundo entero aplaudir, corear, muy relajado. Exactamente. Y cuando digo el mundo entero es, mi padre me llevaba a mí de gira, una gira por Asia, a lo mejor me llevaba un mes, un mes y medio, dos meses de gira, a mí solamente. Luego se llevaba a mi hermano y luego se llevaba a mi hermana, depende, ¿no? Yo veía conciertos de mi padre todos los días, incluso a mí mi padre me hacía cantar, me acuerdo. Me hizo cantar en tres o cuatro conciertos en Japón, en Nagoya, en Hiroshi. Pues yo tendría 9, 10 años y me hacía cantar delante de 15.000, 20.000 personas. Yo chillando como un, no sabía ni si estaba cantando, pero eran momentos muy especiales para mí que los tengo siempre en la memoria, ¿no? O sea, es que mi mamá, que ya no vive, estuvo con, mamá trabajaba en un lugar que le hacía la ropa a todos los cabarets en Cuba, entre ellos, Tropicana y todo lo demás. Y entonces se fueron a Siche. Siche es en el norte de España, Barcelona. Exacto, ok. Y se fueron allá y Tropicana se fue ahí. Y te estoy hablando, se fueron los años ochenta y pico, ¿verdad? Y mamá trajo una grabadora Panasonic para nosotros. Te estoy hablando, era un sueño, era la de las fiestas, la de todo. Era una grabadora y un casete. Y esa fue la de mi padre. Y trajo de niña y mujer. Ah, pero esa la canto yo. No, no, no. Trajo el casete. El single, el sencillo. Ok, era niña de largo silencio y ya te quería bien, tu mirada buscaba la mía. Ay, ¿te sabes la letra? No, es que era el único casete. ¿Sabes la letra mejor que yo? Era el único casete. Yo me sé ese casete completo, 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 completo. El disco se llamaba de niña y mujer. De niña y mujer. El disco se llamaba de niña y mujer y la niña y mujer era el sencillo. Exacto. Y la canción está dedicada a mi hermana. Exactamente. A Cháveres. Y además que es una canción preciosa. Eres niña de largo silencio y ya te quería bien. Tu mirada buscaba la mía. Tu mirada buscaba la mía. Jugabas a ser mujer. Jugabas a ser mujer. Hoy tus tiempos pasaron. Me acuerdo de él. Tú tienes pasaron el tiempo que yo ya te quería bien. ¿Era algo así? Sí. La escuchaste 85.000 veces. Entonces te quedaste con la letra, claro. Me quedé ahí, súper precioso. Ah, mira, esta es mi madre. Esa fue donde la sacaron. Esta es mi madre y este fui yo cuando hace muchos años, muchos años. Ahí me decían José Iglesias Junior a mí. Y aquí ya soy otra cosa. Te deseo todo el éxito del mundo, hermano mío. Muchísimas gracias, Carlucho. Que el Flamingo, ¿te has sentido bien? ¿Hoy? ¿Aquí? De maravilla. Esto es súper tranquilo, tío. Eso es como has dicho tú. Una conversación. Una conversación. Chill. Te deseo todo el éxito del mundo. Me encantaría que vinieses al show, si puedes. No sé si estás trabajando el viernes 6, pero estás invitadísimo, por favor. El viernes 6, el lugar donde tú vas a cantar me queda muy cerca donde yo vivo. Te queda tres cuadras y voy mucho. En uno de los lugares donde me escondo. ¿Y dónde estás tú el día 6 a las 9 de la noche? Si Dios quiere, saliendo de aquí a las 9. Porque mis compañeros me dicen que el viernes es el día que más me da por trabajar y casi siempre me voy a las 10. Pues este viernes 6, por favor. Estás invitadísimo al show. Te va a gustar, te va a recordar esos momentos donde tú decías que tu madre te trajo la Panasonic con el cassette de Niña y Mujer. ¿Qué te parece? Te doy mi palabra, que voy a estar ahí. De verdad que sí. Gracias, Carlucho. Muchas gracias. Vamos a repetir de nuevo. El Flamingo, día 6. Y quería preguntarte antes de terminar, pues, ¿no te molesta eso que a cada rato aparezca un hermano? No, yo soy hijo de Bolivia, yo soy hijo de Bolivia. Eso no te molesta. No, no, pero sí, eso son cosas que, no sé. Pero cuando aparece, ¿cómo tú te sientes? A mí no me molesta. A ti te va de cualquier... A lo mejor la única persona que sabe la verdad y que a veces es mi padre, hay que preguntárselo a él. Bueno, pues quiero decirte que antes que se acabe esto, antes que se acabe esta entrevista, quiero decirte que cuando se enteraron que tú ibas a estar aquí, me pidieron de favor pues presentarte a alguien que está reclamando la paternidad también. Ah, sí. Y, por supuesto, tu cariño como hermano. Sí, claro. Aquí está. Quiero presentarte al primero que nos pidió entrar y es Carlos Marrero Iglesias. Y es del Barça. Hermano, hermano. Dice, y es del Barça. Hermano tuyo es del Barça, ¿eh? Y eres del Barça. Sí, porque todos los hermanos no se tienen que llevar muy bien. Espera, un momentito, un momentito, un segundito, un segundito, pues no entiendo esto. Espérate, Julio. Un segundito. ¿De qué parte es usted? ¿Usted es cubano? Sí. ¿Y por qué habla así? Para entenderme con él. ¿Para entenderse? Sí, porque él habla así. Ok, perfecto. Ok, ¿y esto qué cosa es, por favor? Te hago la corta historia. Este es el certificado de nacimiento mío. ¿Qué descaro es este? El filósofo es uno descarado. Son tres. ¿Tres? ¿Cómo tres? Ese es el cubano, el de Galicia y es el de Miami. Somos hermanos. Oye, pues fíjate que se parece un poquito. No, si este se te parece, espera a ver al otro que está reclamándose el de Miami. Te hago la historia corta. Mi mamá limpiaba en tu casa. Sí. Pero mi mamá siempre fue una señora muy correcta. Sí. Una tarde... ¿Cómo? Mi mamá siempre fue muy correcta. Pero limpiaba en la casa. Sí, ella limpiaba las escaleras. Sí. ¿Y una tarde? Y una tarde... Cuidado. Sintió... ¿Qué? Que tu padre quería subir. Nuestro padre quería subir... ¿Nuestro padre? Nuestro padre. A la alcoba. Y entonces... Mi mamá sintió... A tu padre. A nuestro padre. Ella nunca miró para atrás. Pero yo estoy seguro que es... Soy hijo de tu padre, de nuestro padre. Quiero decirle que en el camino tiene un ruso... Trocado con un español. Sí. Pero es que... Es que puede ser verdad. Sí, claro. Porque te pareces mucho a mi primo. Claro. ¿Al primo? No, 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 no. Sí. Si este se parece... Mira a este otro que está reclamando también ser hermano tuyo. Por favor. ¿Qué se parece a este hermano? Si pudiera entrar... Este... Ay, no, 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 no. ¡Hermano! ¡Bien, hermano! ¿Dónde estás? Ya, 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 ya. Nuestro hermano es Agosto. ¿Cómo es? Agosto José. Agosto José. ¿De cómo está papá? Este sí que se parece. Mira el otro. Mira el otro cómo se presta. Este sí que se parece. Aquí te traigo un certificado de nacimiento. No, no, no. No me lo tienes que enseñar. Tú eres seguro. Te traigo un regalo. Bueno, nos enteramos de esto y espero que el que venga para acá sea más grande. Esto es por lo primero que... Bueno, que lindo. Si te parece, si te parece que estos dos se parecen... Sí. Señoras y señores, quiero atención porque está reclamando la paternidad. Con toda la hidalguía del mundo me habló hoy, con una seriedad increíble. Me dijo, ellos dos no, pero yo, yo sí soy hijo de Julio Iglesias. Aquí está. Nuestro hermano se entiende. Septiembre Iglesias. Aquí está. Entra paquete. Hermano, hermano. Hostia, tío, es el castateo. A la Madrid. Este sí, sí que se parece. No, vente, vente. Vente, Julio. Vente, 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 vente.